Música Música Con mi cien Primer rappel de cien Mi cien El rappel N Me une con el tobogán de mi cien Música 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 Y cien Como esta dame y cien Música El equipo colorado Bueno, aquí estamos subiendo la cuesta, camino del Forronías. Sol, calor, cuesta, gelo, es lo peor. Bueno, después de una sudada estamos aquí y empezamos. ¡Con mi 100! ¡Cien! ¡Cien! ¡No, espera! Ahora ya está. Cuarta toma de mi primer rappel de 100. ¡Cien! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Miscien! El Rappel N. ¡Miscien! ¡Miscien! ¡Vamos para ahora! ¡Oh! ¡ about locas! ¡New año buscamos y por Three Es serpentinos! ¡En la ciudad de T � despapela! Ahora que se está grabando Venga Venga anda Cómico 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 Ciento tres barrancos con dos bajadas y cuatro tomas Primera Cómico 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 Cómico